Alí González de Alí y los Tres Tornados, que nos viene a adelantar lo que va a estar pasando el próximo 12 de septiembre, ¿no es así, Alí? Exactamente, Humberto. Bueno, no se lo pueden perder. Se tiene una noche con mucho blues, mucho rock and roll. El evento se llama Amasijando los Blues en la Sala Cita Rosa, este domingo a las 20 horas. Perfecto. Digamos que las entradas están en venta. Porte y Cantel, Hábitat y Red Pagos, La Desgastada, Alí y los Tres Tornados, Bluesbergs. Bueno, Vero, nos vemos mañana seguramente con el triunfo, con el triunfo de Uruguay. Mire, 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 así me voy. Chau, chau, hasta el triunfo de Uruguay. No puedo creerlo, horrible Uruguay. Hey, baby, when I feel so good and when I feel so bad, you better watch out, here I come. Hey, 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 hey. There's nothing I can overcome. I'm gonna lead the way. I'm gonna show you how it's done. Hey, 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 hey. Hey, baby, can you make your own rules? Last winter, just your time to lose. No, but you just got to choose. Get on your feet and just chill out now. Hey, 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 rock and roll. Hey, 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 you can do it. Hey, 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 baby, you got this. Hey, 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 just believe it. Cut my hoops on, I got my big hair on, I got my lipstick and my style. Hey, 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 I never let them get you down. Gonna show you how it's done, gonna strife until you shine. Hey, 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 hey. If you can make your own rules, last winter, just your time to lose. No, but you just forgot to choose Get on your feet and just go out now Hey, hey, hey Rock and roll Hey, hey, hey You can do it Hey, hey, hey Hey, you've got this Hey, hey, hey Just believe it ¡Aguila, aguila todos! ¡Viva la pena! ¡Viva la pena! ¡Arriba gente!